A Córdoba la construimos todos los días. En el departamento Pocho quedó completamente pavimentado el camino de los túneles que une Taninga con las palmas y los altos. Un hecho histórico que pone en valor el destino turístico del oeste provincial y permite un atractivo recorrido a través de los cinco túneles, disfrutando un maravilloso paisaje con vistas panorámicas de las sierras. El gobernador Juan Schiaretti inauguró el último tramo de esta pavimentación que completa 36,5 kilómetros de asfalto sobre la ruta provincial 28 y genera numerosas posibilidades de trabajo. Construimos caminos para conectar el turismo con la producción cordobesa. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.